Quiente en la casa Hay gente que creen que yo soy Google Nada más me buscan cuando quieren algo En realidad yo le estoy llegando Yo siempre es burrito y divariando 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 Por gente me lo corre y del cuero estamos limpiando De tu manito tú eres mío pero yo no ando en gente Solo buscan cuando te necesitan Pero donde tú estás pa' cuando me vienpas de dientes Me quieren involucrar esos cúdicos me los sé Ver las llevo todas me crian tres delincuentes Ellos subestimaron y se les demostró Que vamos a seguir rompiéndola frecuentemente Ay no, no, ay no, no No huyen tanto porque el diablo nunca esté en su casa Deja el divareo al final No maracos nadie son tuyo hasta que llegue el día que no pueda pregarle Hay gente que cree que yo soy Googles Tam a madugas cuando quieren algo Aren 아니에요 ya le estoy llegando Yo siempre porritu divarrado Yo siempre porritu divarrado Pa' ti yo soy Google pero sin internet, esa loquera tuya ya yo me la sé. Jamás jala pa' tu lado y pa' el mío na' que ve, yo siempre puro contigo y tú con tu mala fe. Eso no es nada, un 3-2-melalita, que na' más me buca cuando me necesita. Con tu cara yo no fui tu risita, el lunes me saluda y el martes me critica. Bárbaro, Adonis, por tu rapea. No mucho, Leo. ¿Quién está en la casa? Aboní. Bateando, 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 Bateando. Bateando, 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 Bateando. Hay gente que creen que yo soy Google. Ay, es que por eso siempre puro como aparato sin corte. Nada más buscan cuando quieren que le aporte. Los tigres se pasen a paz y yo soy deporte. Dios mío, ay, qué locura, así mismo diré a soporte. Bárbaro, eh. No se topan con mantequilla. Siempre te ayudo y cuando no puedo te quilla. Rápido doble y pon la espalda a la cuchilla. Pero, ay, si yo te agarro como Cristian con la silla. Me mantengo puro, cero desafine. El que no ande por la orilla, que derecho camine. Por eso Dios bendice y se ve las escales. Y en el coro somos menos. Tuve que sacar unos pales. Bateando, 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 Bateando. León, produciendo. Ay, Flux 28. La única droga que alimenta. Rápido del gueto. Ay, DJ Yadoni. Dímelo, Farruko. Calván, Farruo Music. Jajajaja. Bravo.